Saludos cordiales, saludos, saluditos, después de pasar a disfrutar de un rico desayuno que hoy no fue grabado. ¿Verdad Don Benji? ¿Usted sí lo disfrutó, verdad? Sí, ahí a la carrerita, pero que vamos lejos. Vamos lejos. Pero como Don Benji comió al estilo militar, aquí vamos ya por esta noche. La ruta tan bonita, me decía que pasando a Lolotique, ¿verdad? Sí, estamos frente a Lolotique. Ah, frente a Lolotique. Y sobre la carretera panamericana, con rumbo al más oriente del país. Y aquí continuamos. El panorama está un poco nublado. Nublado, la carretera en buen estado. Sí, claro, pero así toca. Esperemos que no haya mucha lluvia. Cuando lleguemos a nuestro destino, porque vamos a ir a recorrer un terreno que está en venta. ¿Dónde, Don Benji? ¿Usted se recuerda dónde vamos? Se llama ahí. Ya se lo me olvidó. Un poco el ticket. No, el lugar donde está el terreno. El terreno Rincón, Cantón, El Rodeo, Jocoytique, Jocoytique. Guau, bueno. Vamos al norte, norte de Morazano, Jocoytique. ¿Cantón El Rodeo se llama? Sí, Cantón El Rodeo. Bueno, vamos a ir a conocer Cantón El Rodeo. ¿Qué les parece? Además de eso, ¿qué dijo? Yo quería el rincón. ¿El rincón? Sí. Guau, bueno. El Rodeo o el rincón. Si alguien esté por esa zona, que nos comente, que nos diga. Esto está cerca, un poco cerca del Mozote, según nos han comentado. Vamos para esa zona. Guau, qué trato. Y nos topamos con un poquito de trato, porque no lo esperábamos. Pero tenemos la ventaja, como te venía contando, por la hora, porque es la hora de estudiantes, trabajadores, que vienen entrando a San Miguel. Vamos a tomar un atajo. Bueno. Para una carretera nueva. Entonces, Benji es bueno para los atajos, así que no nos preocupemos tanto por el trato. Vamos a cruzar por Moncagua, Chapeltique. Luego vamos a cruzar, debiarnos para... Para Sencembra, a salir a Gotera. Buen atajo. Vamos a evitar el tráfico de San Miguel. Esta es una gran ventaja, así que lo llevaremos por ese bonito atajo. Aquí vamos avanzando un poquito más. Y como Don Benji sabe de todo, nos va contando que el tráfico que generalmente se hace a esta hora es porque todos estos pueblos vecinos se dirigen hacia San Miguel, tanto a trabajar como a estudiar. ¿Así es, verdad, Don Benji? Sí, este, como ya de... De sobre el triunfo, cuando pasa San Miguel, todos los pueblos, los más cercanos que tienen en San Miguel, entonces optan por venir a estudiar o trabajar aquí a San Miguel, que es lo más fuerte de oriente. Correcto. Entonces, por eso esta hora es el tráfico que van de estudiantes y trabajadores. Pero ahí vamos avanzando. Lo importante es eso, vamos avanzando. Me robó las palabras de la boca. No, mejor dicho, de pensamiento. Lo mismo iba a decirte que es algo importante. Pero llegar ahí a... Ya pronto me van a ir a Redondel para... Le pido a Moncagua. Ahí vamos a cruzar buscando a Moncagua, a Chapeltique. Y ahí ya no va a haber tráfico. Ok. Esa es la ventana. Aunque no es tráfico lento, es un tráfico en donde se logra avanzar un poquito. Ay, los caballitos que me gustaron aquel día, ¿verdad? Sí. Muy bonitos. Vean ustedes lo que Don Benji decía. Ahí va la gente en camión. Ahí va las personas. Están paradas de buses, esperando. Sí. Un poquito nublado, sigue en el carro. Sí, luego está nublado en San Miguel. Y está una leve lluvia. Es cierto. Es lo que van a ver en el vidrio ahí. Una leve lluvia, pero... No me importa, pienso bueno. ¿Se bañó eso? Sí, un poco. Todo se puede. Bueno, y como estaba nublado, se nos vino la lluvia, pero ahorita estamos a punto de... A punto de... No menje. De viarnos. De viarnos, ok. Hacia Moncagua. Pocas personas conocen esta carretera, ya que, pues, lo normal, el tráfico es por la Panamericana, la entrada de San Miguel, toparse en el tráfico, estar una hora en el tráfico, pero como vamos vamos para la zona norte, vamos a enviarnos a buscar Moncagua, vamos a pasar Moncagua, luego Chapeltique, y en Chapeltique vamos a hacer un cruce a la derecha. Está buscando Yamabal, como estaba ese nombre, Yamabal. Sí. Luego, se ensembra. Escuchen ustedes, comenten, si han escuchado alguna vez esos dos lugares, los nombres de esos dos lugares, para mí es la primera ocasión. Yamabal y... Y se ensembra. Se ensembra. En mi caso, no sabía que existía. En el caso de Don Benji, pues, me viene comentando que no es muy común que las personas estén enteradas de que esos lugares existen aquí en el país. Y Yamabal te comentaba que es un pueblito con una economía fuerte. No conoceremos este día. Hay un comercio fuerte en Yamabal. Qué bueno. Vamos a estar pasando por esos pueblitos lugares, vamos a conocerlos. Lo que ayuda al clima es que se puso fresco. Sí, sí, bastante. Bastante fresco. Estamos disfrutando de la lluvia. La calle, de nuevo, con estado, las carreteras, con estado. Sí, sí, perfecto. Las condiciones. Señalizadas. Así, aunque esté lloviendo, cuesta menos a conducir, ¿verdad? Cuando la calle está con estado. Sí, es más peligroso porque se ponen lisas las calles. Ah, bueno. Es más peligroso. Sí, por la lluvia. Ahí se ponen, las carreteras se ponen lisas. Y en estas zonas, en algunos tramos de carreteras, el agua invade las carreteras y hace que uno pueda hasta patinar. Sí, es cierto. O hidroplanear se llama. Ah, guau. Pero nada, como conducir en la nieve, dice, sobre la nieve. Eso es, dicen que es el que está roto. Ah, no, eso es otra cosa. Ahí está el agua, a ver si cubre la carretera. Aquí está, es lo que venía diciendo. Si uno no maneja con prudencia, puede... Es peligroso. Le dar un patinón ahí. Ajá. Bueno, no queremos grabar estos patinones, pero ahorita vamos a despedir este video. Y volvemos muy pronto con más. Vamos a ver qué suerte vamos a correr más adelante. Si se quitará la lluvia, si estará lloviendo. Volvemos. Es de Munkawa, ya ve. Está cerca de Munkawa. Estamos ya cerca de Munkawa. Saluditos para todos. Muchas bendiciones y hasta pronto. Bye.